Ayer, creo que cerca del mediodía, se terminó de confirmar, ¿no? El de Victoria Tolosa Paz. Sí, el primero que se confirmó. Fue el primero que se confirmó. Generó, me parece, cierto desconcierto, porque sonaron otros nombres muy fuertes, como por ejemplo el de Ariel Sujarchuk. Era uno de los nombres que sonaba. Vos contaste... No, para Desarrollo. Para Desarrollo. Sujarchuk y Tolosa Paz. Y Tolosa Paz. Y, bueno, por supuesto, digamos, por la entidad que tiene el Ministerio, por la relación con los movimientos, por el contexto social en el cual se da este cambio. Lo único... No lo único, mirá, me salió lo único. Lo primero creo que uno quiere escuchar justamente es quien tiene interrelación directa con este Ministerio, particularmente, como viene contando Agus hace tiempo, con los movimientos en la calle, ¿no? Y con una situación bastante tensa, donde Juanchi Zabaleta decía, bueno, ahora no quiero usar la palabra extorsión, decía antes de irse, pero yo no negocio mientras están en la calle, ¿no? No negocio con Acampe, no negocio en esta situación. Sacaba la palabra extorsión. Está Eduardo Belibón y, del otro lado de la línea, dirigente del Polo Obrero, Eduardo Romina Mangel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, queríamos saber las primeras repercusiones después de conocerse oficialmente el nombramiento de Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio. Bueno, cuando un Ministerio cambia en tres años tres ministros, quiere decir que no ha funcionado bien. Más allá de las opiniones políticas que uno pueda tener sobre el gobierno, quiere decir que el Ministerio, por muchas razones, pero creo que por dos fundamentales, no ha funcionado bien. También el Ministro Zabaleta se va con una pobreza muy alta, un nivel de pobreza muy alto, con 200.000 nuevos indigentes en la última medición del INDEC y con los programas sociales cerrados. Es decir, con un fracaso de una gestión, que creo que no fracasa por la mala gestión en sí misma, sino por la política económica y social, en la medida en que no haya trabajo, que no haya desarrollo económico, se va a incrementar en la demanda social y entonces, bueno, los ministros tienen que hacer equilibrio en un presupuesto muy ajustado, que cada vez se ajusta más, que cada vez tiene menos alternativas para resolver problemas muy elementales, como lo que estábamos discutiendo hasta hace una semana con el Ministro Zabaleta, que es la comida de los comedores populares, que son las herramientas para los proyectos productivos que él mismo impulsaba y que no llegaban, y por lo tanto yo le doy relativa importancia a los cambios del ministro. Evidentemente estamos ante una crisis de gabinete, porque se renuncian tres ministros y se convocan tres nuevos ministros y venimos de haber cambiado el Ministro de Economía. Eduardo, vos lo llamás una crisis de gabinete, digo, porque muchos, digamos, lo analizan como si fuesen compartimentos estancos, ¿no? Gómez Alcorta tuvo una situación particular que ya esbozó después de la represión y sus dichos al respecto, donde dice que sale, Zabaleta hace tiempo quería volver a Ullingham porque decía que le estaban oradando poder desde la cámpora, y Moroni, digamos, habla de un tema personal, no parecerían que están conectados, sin embargo vos decís, bueno, acá hay una crisis general. Pero las casualidades no existen, que en la misma fin de semana renuncien tres ministros no es casual, es una crisis política del gobierno nacional, tiene que ver con un gobierno que asumió diciendo que iba a llenar la ladera, que venía a combatir el ajuste de Macri, y hoy está gobernando por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por todos lados estallan conflictos, el ministro de Trabajo viene de un revés muy importante cuando se puso del lado de las empresas, del neumático, por ejemplo, y siempre estuvo al lado, en realidad, de los empresarios, y los trabajadores vienen sufriendo un deterioro salarial, los jubilados en la Argentina vienen sufriendo un deterioro muy importante de sus ingresos, y el Ministerio de Trabajo tuvo una actitud más bien luna, yo no conozco nula, quiero decir más, no conozco los problemas personales del ministro de Trabajo, pero seguramente los tenía antes de la semana pasada, o de los últimos días, en la que hubo una crisis en el Ministerio de Trabajo, con una actitud propatronal, con las patronales de neumático, la renuncia de Gómez Alcorta tiene que ver con la represión, con un ministro en la provincia de Buenos Aires que representa supuestamente el ala progresista del gobierno, y sin embargo, es un hombre que tiene a la represión y a las fuerzas del Estado como liberadas a cualquier tipo de represión que se presente, lo de La Plata ha sido apenas un ejemplo, así reprime la policía de la provincia de Buenos Aires cuando hay un conflicto, apuntándole a los policías, apuntándole a la gente a la cara, no fijándose que hay chicos, que hay mujeres, es una policía totalmente desatada con un ministro que ha sido respaldado por el gobernador Kicillof, un gobernador que, bueno, responde al ala, entre comillas, progresista del gobierno, es decir, acá tenemos todas las alas del gobierno respaldando un ajuste que por supuesto no cierra si no hay represión, no cierra si no hay un giro a la derecha, también en lo político. Te hago un punto ahí, porque entiendo que vos, por lo que estás escribiendo, es una cuestión sistémica de este gobierno que se lleva adelante, que se lleva adelante una gestión que vos ves que no tiene salida, por lo menos, a los reclamos de ustedes. Dentro de ese marco, digo, ¿vas a esperar alguna modificación a raíz de la asunción de Tolosa Paz? ¿No tenés nula expectativa? ¿O van a tomarse un plazo prudente para esperar cuáles son las primeras acciones de la ministra? ¿O si los convoca a dialogar? Bueno, son dos cosas. Nosotros tenemos toda la voluntad de que nos convoquen y de dialogar y discutir como lo hicimos hasta hace una semana atrás con Zabaleta. Cuando nos convocaron, fuimos inmediatamente, nos sentamos con él, empezamos a avanzar en algunos puntos, por eso hicimos un comunicado y postergamos una acción muy fuerte que teníamos el jueves y que decidimos levantarla y la pasamos para esta semana con la condición de que tuviéramos una continuidad en el debate. Ahora se produce esta renuncia de Zabaleta y, por supuesto, estamos abiertos a seguir discutiendo con la nueva ministra. ¿Van a movilizar esta semana, Eduardo? ¿La expectativa es otra cosa? ¿Cómo? Eduardo, ¿van a movilizar entonces esta semana o no? No, no, esta semana no vamos a movilizar porque mantenemos la promesa que hicimos, el compromiso que hicimos con el ministro anterior. ¿A Tolosa Paz, Eduardo, le van a dar, digamos, un periodo de gracia? Pero no es que nosotros le vamos a dar nada, nosotros no somos quién para darle un periodo de gracia, nosotros queremos conversar sobre problemas sociales muy graves, no somos extorsionadores de ninguna manera, esa palabra es que habría que retirarla del lenguaje entre los funcionarios y las personas que reclaman, porque los extorsionadores hay que mandarlos en cana, si los extorsionadores son aquellos que obligan a la gente a hacer algo que no quiere, y nosotros no extorsionamos a ningún ministro para que haga lo que tiene que hacer, que es cumplir con las demandas sociales que hay en la Argentina, las demandas sociales no las inventamos nosotros. No, lo que el ministro anterior no quería era mantener un diálogo forzado desde un acampe o desde la calle. Mire, yo me acuerdo que casi todos los ministros, yo tengo 63 años, lamentablemente he visto demasiado, le diría ya, algunas cosas me agotan, la ministra Carolina Stanley todo el tiempo hablaba de extorsión, todo el tiempo hablaban de extorsión, ahora nos sentábamos con los ministros, proponían un camino que no era el que proponíamos nosotros, nosotros decíamos, bueno, vamos a trabajar con esto, y no se cumplía lo que ellos mismos decían, por ejemplo, Zabaleta hizo un compromiso de que hubiera 21 productos con los comedores populares, hace una semana o hace unos días la compañera Romina del Plá, diputada en el parlamento, le preguntó a Zabaleta qué pasaba con los 21 productos, dijo que no podían comprarnos, la impotencia de un ministro que dice eso, que no puede comprar productos para el comedor popular, que no puede haber leche en el comedor popular, porque el Estado Nacional no puede comprar leche. Claro, lo grave de esto, te sumo este dato, es que lo que decía el ministro es que no puede comprar porque las grandes empresas no le venden. Por eso te quiero decir, ya hay un momento en el que si no podemos comprar leche para los comedores populares, está bien que el ministro se basa, yo hubiera hecho lo mismo, la verdad no sé por qué renunció, pero claramente la impotencia de alguien que tiene que llevar adelante un ministerio que no puede comprar leche para los comedores populares es total, y además si encima de eso le sumamos la interna, los ministerios están divididos, parcelados por distintas fracciones y bueno, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social están encarnedidos a toda esta cuestión de desarrollo, también mencionó el problema. Estamos todos muy atentos a cuál es la reacción de los movimientos y entiendo que no estoy queriendo simplificar de ninguna manera del problema, pero si yo te pregunto digamos si ustedes celebrar en este marco la verdad me parece que no se celebra nada, pero digamos ¿cómo reciben a Victoria Tolosa Paz? Digamos, eso es lo que estamos tratando de entender. De la misma manera que recibimos a Zabaleta y que recibimos a Arroyo y que recibimos a Carolina Stanley con las demandas necesarias y con la espera de las respuestas. Siempre esperamos respuestas de los funcionarios, no esperamos que los crembranos caigan, alguien cree que podemos estar contentos porque cayó un funcionario ya se equivocaba. Nosotros no estamos, no tenemos la idea de ver a ver cuándo volteamos un ministro. Esa no es, nosotros no estamos en ese juego ni en esa interna que en el medio, porque en el medio está la gente, en el medio está, yo estoy en La Matanza ahora, está la gente que no tiene para comer hoy en La Matanza, en los barrios más pobres de la Argentina. Eso es lo que hay que tratar de comprender, donde la gente está pensando qué come mañana y no lo tiene, entonces nosotros no jugamos a la política con los ministros y con qué fracción se favorece en esto. Vamos a pelear por esto y esperemos, los antecedentes, hay que decirlo, de Tolosa Paz, no son buenos en esta materia, porque integró una mesa que era la mesa contra el hambre, que la verdad fue lamentable, parecía una utilización medio artística, farcesca de la cuestión, hubo gente que se arrepintió mucho de estar ahí, yo no culpo a nadie, a uno lo convocan, hay artistas, hay personalidades que estuvieron ahí y en un momento se nos cuenta. Muchos fueron de buena fe, muchos fueron de buena fe. Por eso se lo digo, porque sé que hay gente que fue de buena fe, porque entiende que la pobreza es un problema grave, no es un problema grave para el pobre solamente, es un problema grave para la sociedad. Entonces creo que el que entiende un poquito de inteligencia se da cuenta que es un problema que hay que abordar, es un problema que incluya a toda la sociedad. Ahora, ese es el antecedente que tiene Tolosa Paz, no tiene grandes antecedentes. Si usted me dijera del gobierno actual, ¿quién sabe de este tema? Por supuesto, yo lo diría rápidamente, Arroyo sabe de este tema. Después están las limitaciones presupuestarias, está el problema del Poder Ejecutivo, que es quien determina lo que hacen los ministros, porque los ministros en sí mismos son un apéndice del Poder Ejecutivo, que no resuelve ese Poder Ejecutivo. Bueno, en ese sentido, Beriboni, quedó claro en la gestión de Zabaleta que no iba a haber más planes, ni que ni iba a haber más tampoco potenciar trabajo. Imagino la primera reunión con Tolosa Paz donde les diga no hay más de esto, digamos, no parece ir a cambiar ese rumbo. Nosotros lo que decimos es lo siguiente, si hay 200.000 nuevos indigentes y hay una situación social que no se ha resuelto, por ejemplo, el ministro Massa con los superpoderes que tenía anunció un programa que se llamaba Puente al Trabajo. Pregúntele a los ministros o al ministro, a quien sea, ¿cuánta gente tuvo un Puente al Trabajo desde que lo anunció hasta ahora Massa? Nadie, o casi nadie. Ya estamos hablando de que los programas tienen que estar abiertos mientras dure la emergencia y estamos en una emergencia, lo muestro en las estadísticas, no lo que dice Belligoni, no lo que a mí se me ocurre, no lo que yo veo todos los días. Yo le digo lo que dicen las estadísticas que encima tienen una visión recortada. Usted sabe que la desocupación en la Argentina está subvalorada. ¿Por qué? Porque si uno dice en una encuesta que trabajó una hora ya es ocupado. Si es una persona con un plan social también es ocupado. Finalmente la desocupación es de dos dígitos, de ninguna manera del siete y pico por ciento como dice el INDEC. Ahora Belligoni, entonces están digamos expectantes y no van a movilizar y van a esperar que los convoque la nueva ministra. Exactamente. Como hicimos con todos los ministros y con todos los funcionarios que siempre tuvimos la voluntad de sentarnos y dialogar. Cuando tomamos una medida es porque ni siquiera se cumplen las premisas mínimas. Es decir, por ejemplo, que el ministro no diga no puedo comprar leche para los comedores populares. Los pibes en los comedores populares tienen que tener leche. Hay un piso mínimo de acuerdo en la Argentina. No puede ser que los médicos del Garrahan tengan que salir a hacer un piquete como hicieron el otro día porque cobran una miseria. No puede ser que los que atienden a los discapacitados no les paguen para atender a los discapacitados. Eso es un límite. El ajuste no puede llegar ahí. En eso nos tenemos que plantar y lamentablemente las centrales obreras, aquellas que tienen que defender a los trabajadores, no lo hacen. Están discutiendo quién va a ser candidato dentro de un año. La verdad que los trabajadores no tenemos que discutir quién va a ser candidato ahora. Tenemos que discutir los problemas que tenemos mañana, el mes que viene lo podríamos trasladar al frente de todos a Juntos por el Cambio que están discutiendo candidatura 20-23. Están discutiendo las elecciones, domina. ¿Por qué discuten las elecciones ahora? ¿Por qué están discutiendo un año y pico antes quién va a ser candidato? ¿A qué importa quién va a ser candidato? ¿Por qué no discutimos en serio los problemas del trabajo, de la necesidad de populares y de los jubilados? No, están todos especulando con la campaña y entonces hacen declaraciones en función de la campaña y me produce una reacción adversa muy negativa. ¿Cómo es que estemos hablando de quién va a ser el candidato? ¿A qué importa quién va a ser el candidato? Dentro de seis meses, siete meses, vemos que es cuando se van a definir las PASO si es que las hay. Pero no puede ser que nos aturdan todo el tiempo con los problemas de los políticos y no con los problemas de la gente. Los problemas de los políticos son las internas. Los problemas de la gente son el trabajo, son la comida, son la educación, son la salud y eso lamentablemente no lo quieren discutir. Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, una de las opiniones que se estaban esperando después de que se confirmara la llegada de Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social. Eduardo, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes. Muchas gracias.